La verdad que estaban prácticamente todas tomadas, bueno, habían niños, personas mayores y demás. Obviamente se trabajó con total prudencia, explicándole que tienen que cumplir la medida y bueno, llegamos a esta instancia en que estamos casi, casi concluyendo ya con el desalojo. Bien, ¿encontraron bomba molotov? Tengo entendido. Sí, sí, en una de las viviendas allá para la parte de atrás hemos encontrado bidones de combustible y molotov de fabricación casera que habían hecho, pero bueno, entiendo que no llegaron a utilizarla. De todas maneras los jefes de sectores ya me van a dar las novedades de qué es lo que tenemos, qué hemos encontrado. Estamos, te vuelvo a repetir, Carlos, terminando el trabajo, pero nos falta todavía. ¿Va a quedar personal de guardia en este lugar? Sí, sí, nosotros al culminar esto vamos a hacer el acta de entrega a la gente de tierras que está acá, de ordenamiento territorial, perdón, que están enseguida recepcionando todo esto. Y bueno, seguramente vamos a dejar personal de seguridad para que no ingrese nadie y con una cuestión preventiva. Bien, con respecto al tema de la cantidad de efectivos que se utilizaron para estos operativos. Y mira, hemos pasado los 400 efectivos, con medios logísticos, camiones, como verás la gente de motocicleta, algo de radio y patrulla. La verdad que un trabajo impecable del personal policial, quiero destacarlo y agradecerle también por la forma en que se ha llevado a cabo el procedimiento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.